Las botanas de líder, oigan, vean, ahí bien mucha papa, como debe de ser, eh, ahí los salchitacos recién hechecitos, y los salchipulpos, que nombre, oigan, se quedan pero boquiabiertos, las papas que ven, oigan, son papas naturales, que aquí los, este, los cortan al momento las papas, para darle la forma, ahora sí que de papa frita, y los fríen también, pero recién hechecitos están, vean, ahí le ponen que es la cremita, que la mostaza, ketchup, que el laderecito, y vean las papas, oigan, el color, bien sazonadas, bien ricas, recién hechas, los salchitacos igual, recién hechecitos, crujientes, por fuera lo muerde sin nombre, una chulada, y suavecito por dentro, cuando, este, la salchicha bien suavecita, y los salchipulpos, oigan, ni se, ni se diga, así como lo ven, oigan, saben, aún más deliciosos, vean nomás, y aparte el plato trae bien mucha botana, ya ahí, pero preparas, que con su chile verde, su mostaza, ketchup, crema, y mayonesa, y quedan de rechupete.